El seguir con las buenas obras significa que hemos cumplido y que no vamos a descansar por el bienestar de los chalatecos. Seguiremos trabajando incansablemente en nuestros caminos vecinales, el mejoramiento de nuestro centro histórico, así como nuevos proyectos de convivencia ciudadana. Este 11 de marzo lo invito a que vote por el partido más capaz, lo invito a que vote por ARENA, porque en ARENA somos gente de trabajo a tu servicio. ¡Gracias!